Lo que ellos mencionan, dicen que vienen con orden explícita del señor alcalde, ¿no? Entonces, bueno, ya no sabemos el señor alcalde si está tomando acciones correctas, ¿no? O no toma sus pastillas, no sé, de repente. No, claro, eso es lo que yo iba a decir, ¿no? Es un consejo sano que se le da a este alcalde, su familia, su familia está preocupada porque no se está medicando, ¿no? Entonces, me parece que estas acciones abruptas es debido a que él no está llevando el tratamiento correcto de su enfermedad y ya está cometiendo abruptos. Y bueno, como le queda también pocos días, debe estar desesperado. Bueno, amigo, lo que sí le mandamos un mensajito a nuestro alcalde a decirle que esto no nos intimida, al contrario, nos fortalece más porque estamos viendo que estas acciones delincuenciales, pues, es de miedo, ¿no? Nos tiene miedo, ¿no? Pero, como dice usted, ¿por qué no viene él personalmente a una mesa de diálogo y soluciona el problema? Pero no, pues, estas acciones, ¿qué nos demuestra a nosotros? Que es temeroso, ¿no? Por no decir que es maricón, ¿no? Y lo estamos esperando, ¿no? A nosotros no, no nos hace media. Nos fortalece más, estamos más unidos y estamos esperando que él se acerque para que dialogue con nosotros. Nosotros queremos el diálogo. Nosotros no estamos imponiendo la fuerza, no para nada. Nosotros no defendemos nada más. No dejamos que se tumben abajo las puertas de nuestro parque por medida de seguridad. Nada más. Nosotros que estamos defendiendo la seguridad de los ciudadanos de San Andrés y de los vecinos que nos visitan día a día al parque tan bonito.